Pero nos vemos entonces el año que viene, ¿no? No, no me has entendido. Se ha terminado ya todo. Ya está. Se acabó el régimen de libertad vigilada y, chaval, eres libre. ¿Puedes llenarle la cara de hostias a media España y luego, con una pequeña siesta, seguir con otra media? Bueno, papá, que a mí lo de dar hostias nunca me ha traído nada bueno, ¿eh? Resulta que el viernes apareció una muchacha preguntando por ti. No es mala hostia de tener a chavala. La fundo viva la Mónica. ¡Está el Rocky! ¿Qué pasa, Rocky? Timín, no sabes nada, ¿verdad? ¿De qué no sé nada? Tengo 80 años ya. Tenía casi 90, Benny. ¿90 tenía? Bueno, mejor me lo pones. He pensado en pasar a darle el pésame a la familia. No es un poco tarde para despertar a ninguna familia. Uno de los hijos de Tino todavía está viviendo en la casa. El animalito tiene unos brazos que parecen dos lacones. Dime que no estáis enredados con los zubili. No, ¿qué va? ¿Qué ha pasado, Timín? ¡Ey, chivija! Mi hermano le ha robado el tuyo y pretendía esconder la pasta aquí en mi casa. Ahora solo queda ir a por él y sacarle dónde tiene el material. ¡Hostia! ¿Cuánto hay? Estefa me dijo que 15.000. 15.000 pollas. Ahí hay mucho más. ¡Escóndete, Estefa! ¡Ciátate, joder! ¡Rodead la puta casa! ¡Rodead la puta casa! ¡Rodead la puta casa! ¡Rodead la puta casa! ¡Gracias!